¡Muy buenas, YouTube! Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Aquí Alcab 82. Bienvenidos de nuevo al canal y aquí estamos otra vez con J. Blaskovic, nuestro amigo sanguinario, matador de nazis en este Wolfenstein 2. De New Colossus, por supuesto. Y bueno, gente, pues vamos a continuar donde lo dejamos otro día. ¿Os acordáis que habíamos hecho muchas matanzas desde que hablamos con nuestro padre? Hemos vuelto a nuestra casa, a nuestro rancho, donde nos creamos de pequeño en ese mal ambiente familiar. Ya sabéis cómo era el padre de Blaskovic, que era un completo cabrón. Y bueno, pues lo matamos, que por mí no me dio ninguna pena. Y parece ser que se llevaron a nuestra madre, vendió a su madre. Y vamos a rescatarla, parece que está por aquí. Y gente, pues eso, estamos aquí en un sitio un poco comprometido. Señal detectada 22 y 11, o sea que tenemos a uno cerquita, a uno de los del, de los del, ¿cómo se llama? De la máquina Enigma, los que tienen los códigos de la máquina Enigma. Así que gente, vamos a ponernos un momento aquí. Y lo he dicho, gente, como siempre antes, agradeceros por lo de siempre, que estéis ahí, los que siempre estéis ahí al quite del cañón del canal, los que siempre estéis aportando un granito de arena. El soportarme un día más, el pasar unos minutos conmigo aquí en el canal, viendo los vídeos, así que muchísimas gracias de verdad. Abrazos para vosotros, besitos para vosotras, por supuesto. Y lo de siempre, gente, pues muchas gracias. Espero que os pongáis cómodos, que os guste todo el canal. Y a los nuevos, los que estéis por aquí mirando, echando un vistazo, os sugiero, os sugiero y os doy la oportunidad de suscribiros, porque aquí es donde reina la naturalidad y la sencillez. Y eso creo que es mucho más importante en este tipo de canales, que pese a tener el fin de entretener, pues tenemos muy pocos recursos, ¿no? Y por eso necesitaría siempre ayuda de suscriptores, que cuanto más gente que esté por aquí, pues mucho mejor. Y por ejemplo, la comunidad. La comunidad y el feeling entre el youtuber y la comunidad es muy importante. Por lo menos para mí. Pues bueno, gente, vamos allá. Vamos a ver un momentito si esto que creo que... Sí, sí, está bien, ¿no? Sí, vale, vale, perfecto. Pues nada, gente, vamos allá. Continuamos. Por aquí. Sí, porque por arriba no puedo ir. Por aquí arriba no puedo ir, tengo que ir por abajo. Vale. ¡Oh! ¡Ostras, lo tengo aquí! Lo tengo aquí, tío. No me ha visto de milagro, chaval. A ver. No puedo, no puedo salir. ¡Dios! Vale, a lo mejor hay que ir por otro sitio, ¿eh? ¿Se podría meter uno por aquí? No, no, no se puede. Pues este tío no se va, ¿eh? No se va de ahí del... No se va de ese conducto. No podemos ir a por él. ¿Cómo narices entonces entramos a por él? Nada, gente, que no podemos. A no ser que le tiremos una chana más. Hostia, no sé qué ha sido eso, pero... El martillo, el martillo. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Vale, le tenemos, le tenemos. Vale, gente, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Me parece que aquí no había... Guardado rápido. Me parece que aquí no había F5 para guardado rápido. Así que vamos a guardar... Como siempre, pues... De aquí abajo, venga. ¿Eh? Guardamos aquí. ¡Ay, mierda! Nos pilló, nos pilló, nos pilló, nos pilló. Y eso no lo quería. ¿Eh? No lo quería. No, gente, no quería... No quería que me pillaran de esta manera tan... Venga, venga, a ver. Nada, gente, me cachis la mar. Vamos a tener que esperar, ¿eh? Vamos a tener que esperar. ¿Cachis la mar? Ya me ha visto. Ya me ha visto. Esto de tener un supercuerpo, ya sabéis que a Laskovic le cambiaron el cuerpo, nos cortaron la cabeza y nos han puesto en un nuevo cuerpo, es un cuerpo de supersoldado. Y cuando nos detectan, ya veis que siempre se para un poquito el tiempo, que se ponen ahí un poco de cámara lenta para que podamos reaccionar. Y a ver qué podemos hacer, gente. Es que me cachis la mar. No quiero repetir esto muchas veces. ¡Vale! ¡Vale! Vale, 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 ya está, ya está, ya está. Vale. El otro lo tenemos aquí a once, ¿eh? Gente, voy a volver a guardarlo. Lo siento si soy pesado, pero necesito volver a guardarlo. Eh, ¿dónde está...? Aquí, un traje nuevo, ya decía yo dónde estaba mi punto de guardado. Aquí. Venga, vamos. Uh, no sé. A ver, vamos primero por aquí. Aquí, por aquí, cosillas. Uh. Publicación electrónica de comandante Schaberg. Eh, a ver, para Leo Hamel, fecha 22 de julio del 61. ¿Es que están locos? Estoy de acuerdo, Hamel. Todavía encontramos cadáveres en el metro de los que tenemos que encargarnos. Los niveles de radiación ni se acercan a los nominales. Ayer tuvo que badear residuos tóxicos. A Manhunter le falta mucho para que pueda ser reconstruida. Al menos dadnos objetivos realistas, por el amor de Dios. Attenberg. Es que los nombres alemanes no los pronuncio bien, gente. Vale, esto es la parte de arriba. Y por aquí abajo era por donde nosotros estábamos. Sí, 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 mirad, mirad. Sí, por eso nos oían, por eso nos oían. Vale, seis balas. Esto es un panel de mandos. Intro, mantenemos... A ver, una nota, sí, sí, sí. Nota de Ubercomandant Klinger. Notas de la reunión. Operación New York. Mira, le ponen New York. Lugar de Ubercomando. Presentes. ¿Cuál es el objetivo? El Ubercomando quiere reconstruir Nueva York para convertirla en una gloriosa ciudad de Rage. Una capital en la costa este de los territorios americanos. Debería ser la cumbre de la tecnología y la destreza alemanas. ¿Qué debe hacerse? Vamos a ver. Limpiar los residuos tóxicos. Completar la eliminación de la radiatividad dentro de la zona de New York. Purgar todas las amenazas terroristas de la zona. Construir nuevos edificios con Uberconcrete. La ciudad debería contar con el edificio más alto del mundo. Investigar más tecnología. Datichu para lograr esto. Hacer publicidad. Eliminar el estigma de la tontería esa de la ciudad de un millón de fantasmas. Contactar con todos los canales de los medios de comunicación para que produzcan artículos positivos. 3. Posible margen de tiempo. Primavera de 1967 para la completa restauración. Comprobar el margen de tiempo con el jefe. Necesitaremos mano de obra forzada para cumplir con esta fecha límite. Una fuerza de trabajo esclava. Prescindible puede ocuparse de la eliminación de los residuos tóxicos. ¿Algo más? Posibles eslóganes. La ciudad de la esperanza o el gran Apple Strudel. Todos se rieron cuando Hoffman sugirió este. La reunión terminó a las 10 y media de la mañana. Afirmado Uwe en Comandant Klaus Freier. Pues tiene mala pinta lo que quieran hacer. Tiene muy mala pinta. Espera, esto se puede quitar, ¿no? Sí, pero de momento no quiero desmontarlo. Estoy haciéndolo muy bien en sigilo. Y esto ya sabéis que mete un petardeo de la hostia. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, cabrón! ¡Oh, oh! Bajas de comandantes rápidas. Bueno. Y recuperamos el martillo. Se lo tiramos a la cabeza, creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Se lo habíamos tirado a la cabeza. Ahí te quedas, comandante. Bueno, pues ya no hay más. Perdón. Vale, parece que por aquí ya no hay nada más. No. Bien, por aquí, ¿qué hay? Vale, parece que por aquí se sube. Sí, pero por aquí quedan más cosas, ¿eh? Espérate, espérate. No vamos a subir aún, no vamos a subir aún. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, aquí hay una especie de... Aquí hay una especie de cosas. Ah, vale, aquí. Venga. Vamos a... Eso. Vale. Necesitaba munición. Bien. Creo que por aquí no hay nada más. No, no hay nada más. Vamos. Vale, vamos por aquí. Vamos suave. Con suavidad. Vamos, vamos. No sé qué es esto. Por si acaso, vamos a guardar, como siempre. A ver. Vale. Guardamos. No sé, de momento, vamos a ir por aquí, porque había otra sala. Ahí está. Esta es la sala. De Straffer, la bomba que trajo la paz. En la ciudad de Berlín, 21 de junio del 61, ayer por la mañana, se descubrió un monumento, uy, perdón, se descubrió un monumento en honor de Derberstraffer, en una ceremonia en Washington en la que el general Irene Engel dio un magnífico discurso televisado para todos los terroríficos americanos. Derberfaster fue la bomba atómica que destruyó Manhattan y que trajo la paz al mundo, tal y como había planeado cuidadosamente nuestro querido Führer. El mundo encendió en ese momento el poder de la ingeniería alemana. Fue la prueba indiscutible de que los arios son la raza superior y deberían ser para siempre los guardianes de la Tierra y del Universo. El único camino para la paz es a través de la guerra, dijo nuestro querido Führer en el discurso que dio tras la rendición de los Estados Unidos de América. Ahora que miramos a las estrellas, recordamos que la fuerza es amor. Un pueblo unido es la fuerza más poderosa que haya existido. Con el amor en la fuerza conquistaremos el Universo. Seguro. Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Oh, una postal. Sí, una postal de Jurgen Klaus. ¿Cómo es la vida de Manhattan? ¿Te ha crecido ya un nuevo par de brazos? Bromas, aparte tienes que venir a los territorios occidentales. Creo que esto te encantaría. Hay tantas oportunidades para que empieces una nueva vida y te olvides de Karola. Encompré esta postal de camino a Los Ángeles. Ahora trabajo aquí en la Media Tower, protegiendo la producción del show de Jimmy Carver. ¿Has oído hablar de él? Si puedo conseguir un traslado, Magda y yo estamos pensando en comprar un rancho, quizás algunas vacas, como en esas viejas películas mudas. Además, primero tenemos que enviar la documentación del Albert al Ministerio de Sanidad. Solo las parejas son niños sanos, las permite comprar ranchos, tiene que asegurarse de que no sea normal. ¿El chico crece tan rápido? No me lo puedo creer. Parece que fue ayer cuando Magda le compró ropa nueva y ahora ya no le vale. Pero es tan mono. Te echo de menos, viejo amigo. Jure. Vale. Bueno. Oye, que esta aquí me la como. Son cinco de nada. A ver... ¿Esto qué es? Vale. Vale. Me vale. A ver aquí. ¡Eh! Sí. Esto es música. Sí, pulsate para escuchar, pero gente, ya sabéis, no lo voy a poner por el tema de copyright, ya sabéis cómo es YouTube. Lo siento mucho, la verdad. A ver, recoge el informe de Nueva Orleans. Vale. El dosier sobre Nueva Orleans que quería Grace. Es el momento. No. Uh, vienen, 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 vienen. Sí, 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 sí. ¿Y ahora qué hago? Vale, vale. Los tengo, los tengo, eh. Espera, espera. Oye. Qué cabrón. Se ha escondido. Vale. Vale, ya tenemos tiente de armadura. Voy a correr. Vamos a correr. ¿Será por aquí? Dice a correr. Correrse por aquí. No, ¿y ahora aquí? Eh, no. ¿No es hacia arriba? No. No es por aquí. ¿O sí? No, no. No es por aquí, no es por aquí, no es por aquí. Vale, entonces es para arriba, porque dice lo de a correr. No sé, a lo mejor es por aquí, pero... No, yo no lo veo esto, ¿eh? No, 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 no. Uy, vale, 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 vale. Sí, 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 sí. Espera, espera, espera. Que me estoy quedando sin... Me estoy muriendo, me estoy muriendo, sí, 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 es que me estoy muriendo. No me estaba dando cuenta. Es que sois idiotas nazis que se cuela la radiación. Sí, 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 yo lo sé que se cuela. No me va, asombra. ¿Dónde vais? Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Exactamente, ahora. Ahora sí. Ahora ya no te... Raskovich, estoy listo para recogerte. Colócate en un lugar elevado y danos tu posición. Vale, perfecto. Ahora ya no voy a tener problemas. ¿Eh? Ahora ya no voy a tener problemas. Cabrones. Vale. Vale, recogemos disparos, bolas, ahí. Vaya cabrones, ¿cómo estaban campeando, eh? A ver, vamos a ver si tenemos por aquí estos 80. Vale, pues vamos a llevarnos, vamos a llevarnos estos, sí. Porque parece que ya no vamos a tener ninguno más. A ver, aquí no sé si hay otro botiquín. Ojalá hubiera otro botiquín por aquí, pero me parece que no. No, no hay más botiquines. No hay más botiquines. No, 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 no. Se podían haber asomado por aquí, pero no lo hicieron. Qué cabrones. Bueno, pues nada, gente, vamos, eh... No, espera, vamos a coger esta. Sí, 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 ya que la tenemos. Hombre, pues ya que la tenemos, vamos con esta. Venga. Aquí es la láser. Venga. Aquí. A tope, a tope, pero necesitamos también a tope de... del otro, pero bueno, no tenemos. Da igual, vamos. Vale. Vale, ya tenemos ciento y pico. Vamos. Venga, yo creo que nos tenemos que ir por aquí, eh. A ver, vamos a... A ver por aquí, por alrededor, si hay algo. Vale, de momento no hay nada por aquí. No, no hay nada. Por aquí tampoco. Yo creo que no hay ninguna lista, no hay ninguna... No, vamos. Activar el ascensor del helicóptero. Bien. Malditos bichos. Malditos bichos. Es que es imposible. Es imposible, peña, como te pillan. Tienes que estar escondido. Sí. Blaskovic, estoy listo para recogerte. Colócate en un lugar elevado y danos tu posición. Vale, pues vamos allá. Mantén pulsado. Eso. Vale, perfecto, ya está. Venga. Vale, vamos aquí a recoger esto. Y vamos allá. Cachis, cachis, esto no me gusta nada, eh. Nos lo vamos a tener que ver con esos robots del demonio, tío. Vale, aquí, aquí. A lo mejor aquí estamos a salvo, eh. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Qué cabrón. Mira, hay dos, hay dos. Vamos a esperar, vamos a esperar. A ver si podemos subir. Vamos a esperar. Vamos a esperar. A ver si arriba nos pueden ayudar nuestros compañeros. Si nos pueden ayudar, si no, nada. Vale, parece así que no hacemos nada. Vale, hay más, hay más, eh. Perfecto. Sí, Vlaskovic, te veo. Procedo a acercarme. A los tres me he cargado del tiro. Mirad cuánto sabía, eh. Venga, venga. Grandes, chicos, grandes. Vamos. Sí, sí, lo conseguimos. Formamos un buen equipo, tú y yo. Oh, mierda. No, no, no. Va, qué cabrón. Si nos coló. Si nos coló un bicho de esos, tíos. Nos habían colado un puto robot. ¿Sabéis a qué me ha recordado justo esta escena? ¿Sabéis a qué me ha recordado justo esta escena? Coño, una carta. Hombre, Brian Fell. No me había dado cuenta, Brian Fell, que estabas aquí. Vale, o sea que nos quedan tres tíos perdidos por ahí de los cromos, pero bueno, da igual. No me había dado cuenta que había una carta ahí. Pues gente, lo que os decía, ¿os acordáis de Aliens El Regreso? La parte donde la reina se cuela en la nave y cuando una vez están en la nave la sulaco, pues, aparece. Pues aquí igual. Es que solo que se coló uno de estos robots asquerosos. Bicho asqueroso. Mira. Buah. Está mal. Se nos ha... Bombay, tío. ¿Estás vivo? Mi cabeza anda regular. Ayúdame. Muy bien. ¿Estarás bien? Sí. Me han pasado cosas peores. Tengo que descansar. Muy bien. Eh, Osset. Mira esto. Robot de combate nazis nuevecitos para usted. Una gran oportunidad para algunas importantes investigaciones científicas. ¿Eh? ¡Oh! Susana, mira quién está aquí. El señor Simpson Blaskovich. ¿Qué me ha hecho Jingle? ¿Qué me ha...? Estaba totalmente absorto con el artefacto que me trajo. Absorto y enfadado. Verá, los ingenieros del DAD G-Shoot que lo fabricaron lo llamaron la llave de Dios. Un término que solo un tonto de remate aceptaría en sentido literal. Digámoslo así. Primero porque no es una llave. Es decir, no veo la llave por ningún lado. Y segundo y más importante, su propósito real. ¡No sé cuál es su propósito real! Y me tiene muy enfadado. De acuerdo. Dar el informe de Nueva Orleans a Grace. Vale, pues tenemos que ir donde Grace. Pues bueno, ahí le dejamos... Cazar Uber Commanders. ¿Y esto? Usar la máquina Enigma. ¡Anda! Ya podemos usar la máquina Enigma. He oído que Sin Run ha arreglado la máquina Enigma. Debería ir a ver si puedo usarla para algo. Por lo visto sirve para localizar a los Uber Commanders. Los jefazos nazis. Vale, vale. Entonces no era un bug del juego. Vale. Vale, pues a ver cómo puedo hacer. Porque creo que era un poco chungo. Es que yo de cabeza, gente, no ando muy bien. Para este tipo de puzles, de Enigmas, esas cosas, pues no me... No. No se me da muy bien. Vale. Esto es para lo de la prueba del campo. Va a tope. Saludos. Vale. Perdón. Tengo la maldita garganta mal. Vamos a ver. Sí, esto es para lo del campo. Para hacer un recorrido por el campo. Pero no me apetece. No me apetece. Bien. Hombre. ¿Quién está aquí? Vale. Vale. Aquí le habíamos dejado con esto. Sí, sí. Ahora no. No se me debe interrumpir. Vale. Hombre. El cromo. ¿O qué? Hay otro. Aquí tenemos otro cromo. Fred Star. Vale. Fred Star. Y nos quedan pues tres perdidos por ahí. Sí, sí. ¿Veis? Son tonterías. Son tonterías. Pero bueno. Pero esto de los cromos no es que me dé más. Pero bueno. Me jodería perderme dos de ellos. Que estarían por aquí. Pero bueno. Tampoco es que me lo vaya a pasar en grande. Vale. Pues vamos a ver a Grace. O a ver la máquina Enigma. Vamos a ver. ¿Quién era por aquí? Sí. Bien. Pues gente. Vamos a ver aquí. Uh. Qué susto. Pensé que se me había traje nuevo. Ahí. Vamos a ver a nuestra mujer. Cariño. Anya. Ojalá pudiéramos pasar algo de tiempo solos. Pero estamos tan cerca de Nueva Orleans. Espero que no sea demasiado tarde. Lo sé, cariño. Lo sé. Vale. Pues ya podemos usar la máquina Enigma. Bien. Entonces, ¿qué es esto? Pulsa para... Hombre. Hay muchas cosas aquí. Killingboard. Vale. Vale. A ver. Vale. Estos son parece que todos los que tenemos que... Todos los jefazos. Grupo Sanguíneo. Altura. Logros. Notables. Al mando del exitoso campamento de Naipur. Condecorado por heroísmo durante la purga de Hines Creek en el 55. Acabó con cinco terroristas. Lideró el asalto de Gremwood. Vale. Me parece que son... Pues expedientes de todos los que vamos a tener que cogernos, ¿eh? La verdad es que no tengo ni idea, tío. Dime. Dime, Jaiti. Jaiti. Nada. No, no, no. No quiero subir. No quiero subir. A ver. Vamos a ver si hay alguien... ¿Qué tal todo? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Vale. Esta es la máquina Enigma, ¿veis? Vale, vale. Vale, a ver si hay algo por aquí. Algo here. Algo que nos ayude. Vale. Estos son cuadros. Hola, Gabriela. La emisión propagandística. ¿Localizaste la señal? Sí. Los operadores la rastrearon hasta una emisora en Florida. Seth dice que están incluyendo imágenes en los programas de televisión que son tan rápidas que no sabes que las ves. Dicen que afectan al subconsciente. Al subconsciente. Eso es lo que he dicho. Las imágenes se implantan en la mente y te hacen pensar lo que quieren. Al lado de cero. Joder. ¿No crees? Dice que me dan una misión después de la operación de Noverleance. Vale, pero yo sé que es otra cosa, ¿eh? Vale, aquí está la... ¿Has vuelto? Sí. Genial. Vale, aquí está la gente currando con lo suyo. ¿Eh? Currando aquí con sus cositas de transcripción, cositas de codificación de códigos o algo así, me parece. Me alegro de verte. Lo mismo digo, hombre. Lo mismo digo. Un placer volver aquí al martillo de Eva. Un placer. Bueno, y no sé dónde estarán los otros cromos, pero... Por ahí andará. No voy a perder el tiempo con ello. A ver, vamos a ver la máquina enigma cómo es. Los informes son muy preocupantes. Los nazis están asesinando a todos despidados. Nota de Grey sobre la máquina de enigma. Nuestras hermanas han interceptado el tráfico radiofónico del Uber Commander Klaus Klinger, uno de los capullos que lideran la presencia del ejército nazi en América. Por lo visto, la General Enger le ha enviado limpiar tu estropicio en el buque de Manhattan, matarle a él o a cualquier otro Uber Commander contribuiría a la desestabilización de la ocupación nazi y ayudaría a la revolución. Esta máquina enigma está llena de perfiles de Uber Commanders encriptados. Ya tenemos el paradero del Uber Commander Klinger, pero intenta usar tus códigos enigma para descifrar dónde están los otros. Si encuentras y matas a un Uber Commander, traes su carta de la muerte para que podamos tachar al capullo de la lista. Muy bien. Firmado, Grey's. Vale, máquina enigma. Pulsate para ver el tutorial. Vale, vamos a ver cómo es. Usa la máquina enigma para localizar a un Uber Commander. Selecciona su perfil y descifralo mediante los códigos enigma obtenidos. Para ello, haz que los dos diales coincidan con el código enigma. Los dos diales. Cuando obtengas la ubicación de un Uber Commander, podrás usar el mapa de guerra para calcular una ruta hasta su posición y asesinarlo. Matar a los Uber Commander ayuda a la resistencia a recuperar el territorio de la historia inserocupada. Vale. Vale, sí. Vale, máquina enigma, aquí está. Entonces, ¿cómo es esto? Uno, dos... Es que esto va tan rápido, peña, que no tengo ni idea. No sé. A ver, vamos a intentarlo. Muller. Vale, Klinger creo que ya está, ¿no? Sí. A ver este. No lo pillo. Esto... Sí, 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 sí. Mierda. No. Ah, no lo pillé, gente. A ver. Un momentito, un momentito. Es que estoy por pillarlo. Vale, ahora tengo que... Es que esto es muy complicado, tío. Es que no da tiempo. Y es que... ¿Cuándo voy? Vale. Vale. Fallo desenquietado. Código enigma. Lo voy a reiniciar otra vez. Que den por el culo, tío. Me estáis jodiendo la vida, ¿eh? Es que no sé si estos son secundarias o yo que sé, tío. Joder, ya lo tenía. Ya lo tenía, leches. Es que ya lo tenía. Ah, vale. 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 Y ahora... Sí. Vale. Ahora este. Vale. Sí. Vale. Ahora este. Vale. Vale. Vale, vale. Venga, el último, el último. Venga, venga. Solo son dos puntos. Solo son dos puntos. Eh... Es que no tengo ninguno más. Sí. Asesinato. Pulsa D para ver el tutorial. Perfecto. Perfecto. Lo tenemos. Vale. Logro desbloqueado. Misterio. Has localizado a un Uber Commander mediante la máquina Enigma. El distrito en el que se encuentra se ha desbloqueado en el mapa de guerra. Así que ahora podrás ver su ubicación y calcular una ruta para llegar hasta él y asesinarle. Eh... Vale. Vamos a probar. Vamos a probarlo. Eh... ¿Vamos al mapa de guerra? Sí. A ver cómo es esto. No sé si esto es opcional o es otra cosa, tío. Vaya, William. Esa chaqueta te queda muy bien. Gracias, guapa. Elegir ubicación. Eh... A ver, antes de todo, vamos a guardar. Vamos a guardar un momentito. Esto otra vez. Vale. Lo grabamos. A ver, ¿qué es esto? Ah... Vale, Manhattan. Distrito del puerto. O sea que tendría que... Que tendría que repetir... Repetir el mapa. Entero, a lo mejor. Distrito del búnker nuclear. Distrito del metro. Entrar en distrito. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo es. Trazar un ruta para el distrito del metro, a ver. Vamos a probar. Vamos a ver, 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 vamos vale matar a Heinrich Muller vale si me hago una idea que tiene que estar ahí pero vale, vamos por aquí, vamos por aquí ¿la hacemos esta misión? ¿qué os parece gente? vale, vale, vale vale, parece parece que de momento no nos ha visto vale, no nos ha visto, no nos ha visto vale, cabrones vale, vale, vale los tenemos aquí, los tenemos aquí, cuidadito con ellos mira, ahí tenemos vale vale no ostras, es que está muy míralo, míralo aquí, míralo aquí, vale, 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 vale vale, no le puedo ver, no le puedo ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? uff hostias, cabrón vale, creo que le he matado, ¿eh? sí, le he matado bien bien vamos a recargar vamos a recargar vamos a vale vale hombre, sin cabeza vale, 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 vale vale bien vale vale, esto funciona como metralleta sí, funciona como metralleta sí, 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 sí vale amor abre vamos a recargar vamos a recargar como metralleta vamos a JESS vamos a ver